Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori y coacosado por lavado de activos en el caso cocteles Odebrecht, solicitó esta mañana que se levanten las incautaciones que pesan contra dos inmuebles de su propiedad desde julio del 2021. Según manifestó uno de sus abogados, Carlos Maita, los terrenos ubicados en los lotes 8 y 9 de las Lomas de Chutana, Manzana N, en Chilca, ya tenían vigente una medida de embargo dictada por el juez Richard Concepción Carguancho desde abril de 2019 durante la etapa de investigación, por lo que las incautaciones no debieron aprobarse, pues sostuvo Maita ante la segunda sala de apelaciones nacional lo siguiente. No existe sustento por parte del juez de la primera instancia, Víctor Zúñe Gorday, que aprobó la incautación en abril de 2021 para cuestionar las operaciones comerciales de Mark Vito. Se vulneró principio de legalidad y proporcionalidad. A la fecha existen medidas cautelares que son incompatibles. El letrado explicó también que la incautación solo se podía solicitar durante la fase de investigación. No obstante, el fiscal José Domingo Pérez pidió la medida contra los terrenos el 11 de marzo del 2021, poco después de que concluyeran las indagaciones y presentara su acusación contra las más de 50 personas por crimen organizado, lavado de activos y otros delitos, entre los que se encontraban Keiko Fugimori y Mark Vito. Al respecto, el fiscal superior adjunto Hernán Mendoza sostuvo que debe aclararse qué medida subsiste, ya que no pueden coexistir los embargos y las incautaciones al mismo tiempo. Así, Mendoza pidió anular la decisión que aprobó la incautación de los pedidos y pidió al juez Víctor Zúñiga revise nuevamente el pedido para que ésta pueda emitir un nuevo pronunciamiento con la intervención de la Procuraduría de Lavado de Activos. La medida, pues tiene el fin de asegurar una posible reparación civil de Mark Vito al Estado en caso se le declare culpable. En el transcurso de la investigación, el fiscal José Domingo Pérez halló que la empresa de Mark Vito, Bienes Raíces Act, suscribió 19 contratos por 72,2 millones de dólares, 17 de compra y venta y 2 de alquileres, entre el 2014 y el 2018, periodo en el que se mantuvo con más actividad inmobiliaria. Por este conjunto de operaciones, Vito Villanella tuvo un beneficio de más de 2 millones 192 mil dólares. Lo que resaltó entonces tras las pesquisas fue que varias de las personas con las que se realizaron operaciones, aportaron a las campañas presidenciales del 2011 y 2016 de Keiko Fujimori. Así, figuró la empresa Sinomac del rey de los casinos, José Zambiúen, que contrató a Villanella para que vendiera una propiedad por 8,2 millones de dólares. Eduardo y Patricia Gubins-Granders, miembros de la familia propietaria de la compañía minera Gazapalca, clientes de Mark Vito, también fueron aportantes de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Por los presuntos orígenes ilícitos del dinero que se habría utilizado para estas operaciones de corretaje de inmuebles, la Fiscalía pidió a Mark Vito 22 años y 8 meses de prisión. A Keiko Fujimori se le pidieron 30 años de cárcel por liderar precisamente una organización criminal entre los años 2011 y 2016, para recibir dinero ilegal de Odebrecht y otros aportes no declarados a las autoridades peruanas. ¿Y tú, qué opinas de lo manifestado por el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, tras pedir que se levanten las incautaciones contra dos de sus inmuebles por el caso Copteles? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.